Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a mostrar la plataforma de EducaPlay que nos permite crear diferentes tipos de actividades multimedia mediante diversos escenarios. En principio, arrancamos iniciando sesión, nos permite acceder desde una cuenta de Google, seleccionamos nuestro usuario, agregamos nuestra contraseña y una vez que accedemos, nos muestra nuestro lienzo de trabajo donde está activado y logueado nuestro usuario, donde podemos hacer búsquedas de actividades y donde podemos crear actividades desde esta pestaña amarilla o desde este signo más. Hacemos clic y nos redirecciona a los diferentes escenarios para crear actividades que pueden ser crucigramas, sopa de letras, test, adivinanzas, relaciones, mapas interactivos, entre otros. Yo voy a elegir sopa de letras. La primera opción es elegir el idioma, en este caso español. Voy a elegir el título de esta actividad que se va a llamar plazas de cava. Voy a elegir un tema de conocimiento del mundo del bloque vivir en la ciudad de Buenos Aires. Esa va a ser mi descripción. Una vez que la completé, tengo que clasificar la actividad, que por supuesto está ingresado al sistema educativo de Argentina. Tengo que seleccionar una opción. Voy a poner, en este caso, segundo primaria. Tengo que elegir una asignatura. En este caso, me aparece ciencias sociales y dentro de ella historia o geografía. Elijo una de las dos. Voy a siguiente y me despliega el menú para poder empezar a completar la actividad. Esto que acabo de cerrar es un tutorial que también nos explica, que está en este sector izquierdo, cómo completar esta actividad. Bien, tengo distintos puntos para editar. Por ejemplo, las pistas que van a aparecer, en este caso, el nombre de las plazas. Yo voy a dejar tildado donde dice mostrar palabras, porque como es para un segundo grado, es de gran ayuda para un destinatario que es muy pequeño, pero podría utilizar no mostrar las pistas o mostrar asteriscos. Podría también editar las direcciones en las que se ponen las palabras. En este caso, como es también un segundo grado, primer ciclo, son niños muy pequeños, me convendría dejar las palabras que aparezcan en forma horizontal o en forma vertical y no en diagonal, que sería un poco más difícil. Entonces voy a ir a editar y me voy a fijar qué es lo que está tildado. Ven, en forma vertical y en forma horizontal. Vamos a poner enviar y puedo empezar a completar las pistas de las palabras. Ven, acá donde dice palabras, pongo añadir y me permite poner hasta cinco palabras. Comienzo a escribir, por ejemplo, plaza Francia, plaza Miserere, plaza Dorrego, plaza Italia y plaza Arenales. Una vez que completé, le voy a poner enviar y aquí en el sector derecho, fíjense que para poder publicar, que todavía está en gris esta pestaña, tengo que poner distintas etiquetas. Me dice que es necesario al menos tres. Yo tengo dos, entonces podría poner, por ejemplo, plazas. Podría poner otra etiqueta que se llame, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Esto le permite al usuario que después busca actividades que realizaron otros colegas, encontrar más rápidas las actividades que realizaron otros. Fíjense que aquí debajo me muestra la sopa de letras que está generada, ¿ven? El nombre de las plazas ya me los está mostrando. Entonces, yo podría generar otra o, si no me equivoqué y si está todo bien, utilizo esta. Una vez que yo la terminé, podría previsualizarla o podría publicarla. Entonces, voy a ir a publicar esta actividad. Ya está publicada en mi usuario. Entonces, voy a hacer clic en el usuario para poder verla. ¿Ven? Hasta recién nosotros no teníamos nada. Y ahora ya me aparece mi primera actividad publicada que se llama plazas de cava. Yo las podría editar o voy a las opciones y en las opciones podría descargar, podría duplicarla, podría eliminarla. O si hago clic sobre el enlace, puedo ver cómo quedó mi actividad y comenzar a jugar en este caso. ¿Sí? Como es una página que es gratuita, a veces tiene, como en este caso, anuncios que luego de unos segundos los puedo saltar y comenzar a jugar. ¿Ven? Aquí a la derecha aparece el nombre de las plazas y yo tengo que empezar a buscar a ver en qué lugar están. Entonces, por ejemplo, ¿ven? La plaza Arenales, bien, la plaza, vamos a buscar, a ver, la plaza Italia que está por acá, bien. Cada vez que yo voy marcando, ven que se va tildando en verde, hasta que yo pueda completar todas las plazas, ¿ven? La plaza Miserere, me faltaría la plaza Francia y la plaza Dorrego, bien. Acá está la plaza Francia, aquí, y aquí tenemos la plaza Dorrego. Como ya completé, podría volver a jugar, en este caso, o podría compartir, que puede ser directamente en un aula de Classroom, compartirla mediante el link, insertarla por medio de un código de HTML, o podría descargarla. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.